como muy buenas amigos bienvenidos soy tanabón y estamos en antes y es hemos cogido el origin pulse el premium para darle a este y algunos otros grandes juegos que tienen el catálogo y subiremos seguramente tanto no sé si en twitch seguramente en streaming ya juegos como el battlefield o alguna joyita que quiero darle por ahí pero de momento os traigo anthem que le pega unas tres horitas y el juego realmente me ha gustado mucho le está metiendo muchos palos con razón porque no es ni de lejos lo que enseñaron pero el juego a mí me ha gustado muchísimo os dejo aquí la primera casi horita que es la introducción hasta que después empecemos a darle compil tres cen o con los amigos hay un poquito a lo que viene siendo el online darle un buen like este mundo es peligroso sus creadores se fueron y dejaron sus herramientas que cambian el mundo a su antojo estas reliquias canalizan el misterioso poder del himno de la creación pero el himno es incontrolable construimos ciudades amuralladas inventamos las alabardas para sobrevivir ahora un grupo de héroes debe proteger nuestros hogares y tienen que luchar por nuestra supervivencia somos libranceros nos enfrentamos al peligro rescatamos a quien lo necesita luchamos contra monstruos y silenciamos los cataclismos del himno no todos los cataclismos son y hasta los libranceros temen la fuerza indomable del himno muy bien con los peregrinos llegamos a estar muy bien ahora toca volar bueno alud escúchame estamos lejos del cenotapio y la tormenta es peor de lo esperado vale no podemos acercarnos más al centro sin que el peregrino se haga pedazos vamos libranceros a los trajes ¿Cuánto puede empeorar? Ni idea. Nunca he entrado en un cataclismo tan grande. Tranquila, Faye. Estaríamos perdidos sin nuestro encriptador. Tened mucho cuidado. Recuerda, somos un equipo. Estoy ahí contigo. Vale, escucha. Es tu primera vez, pero veo que tienes maña para esto. ¡Eh, Hulk! ¿Qué pasa? ¿Esperas a que a Mayden la atormentar? ¡Vamos! ¡Ah! Pensé que te vendría bien la ventaja. Nos vemos en el genotáculo. Salimos ya. ¡Atención todos! Evitemos que este cataclismo crezca y acabe con todo. No sé, Hulk. Nunca antes había visto algo así. Escuchadme. No estaría aquí si tuviese miedo a esta tormenta. El corazón de la fúria es otra ruina moldeadora como las demás que hemos visto, solo que más grande. Vamos a hacer esto. Nos metemos ahí dentro. Nos enfrentamos a lo que tengan esas bestias y nos hacemos con el control de esa cosa. ¡Juntos! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¿Listo la guarda uno? ¡Uh, listo! La unión hace la fuerza. ¡Listo la guarda uno! ¡Listo la guarda! ¿Están preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Equipo, informar del equipo, Faye. El equipo no aguanta por ahora. La tormenta empeora. Te buscaré una zona tranquila. Calma, Miller. Tienes el pulso acelerado. Alu, informa. ¡Lo que me has ocupado, Faye! ¡No me preocupes! ¡Uno de dos! Equipo, se han detectado quivernos. ¡Qué alivio! Has sobrevivido, pero tu rabarda necesita un reinicio. Recuperaré los sistemas uno a uno. Iniciando el reconocimiento de bot. ¿Faye? ¿Faye, me oyes? Te oigo bien. Ha sido una caída dura. ¿Qué tal la cabeza? ¿Recuerdas la misión? Creo que sí. ¿Dónde estoy? Estás en un cataclismo, una tormenta llamada Corazón de la Curia. Debes llegar hasta el centro y silenciar el cenotagio para acabar con ella. Vale. Sí, detrás de ti. No viene a la izquierda. Más vida por completo. ¡Joder! ¿Tú sabías que sería así? ¡Madre mía! Vamos a bajar el volumen porque esto está a todo trapísimo. Me cago en la puta, ¿eh? Vamos a bajar un poquito aquí. Volumen de las voces también lo vamos a bajar porque está todo un poco ahí. Hardcore. Hardcore training. Volumen de los efectos también. Vamos a bajar todas las músicas de los juegos últimamente. ¡Macho! ¿Cómo se escucha, eh? Vamos a ponerlo por aquí. No sé cómo después se escuchará en la grabación. Espero que bien. Silenciar el juego. No. Esto ya nada. Vale. Bueno, pues estamos aquí en Anthem. Después de mucho tiempo esperándolo. Hemos cogido la Season Pass. Tu traje sigue en estado crítico. Coge un kit de reparaciones cuando puedas. Mira a tu alrededor para ver mierdas. ¿Dónde están? Pues vamos para allá. Reúnete con tu equipo para que coge un kit de reparaciones. Vale, pues tendremos que ir, obviamente. Vas a tener que preparar un poco para llegar. ¿Halloc? Sí. Está listo y va de camino hacia ti. ¿Cómo va la cosa por ahí? ¿Cuánto va la verdad en llegar? No lo sé. ¿Sí? No estás lejos. ¿Solo? Vaya, lo siento. No puedo hablar. Ahora mismo vuelvo. ¿Qué pasa? Voy a correr el saltito, ¿no? Toda la vida. Va. Saltito que es bastante... ¿Eh? ¡Ah, lo rana! Me encanta. Esto que mierda es... Vale. Al menos ahora tienes algo de potencia en los reactores. Ok, ok. Se ve precioso el juego, ¿eh? Vale que no es lo que prometieron. Equipo, el encriptador del peregrino 2 ha caído en coma. ¿Sus lanceros vuelan a ciegas? Eso da igual, Haluk. Tenemos un titán, joder. Pilar, déjate en lo que estás haciendo. ¡Deprisa, novato! Nos vendría bien algo de ayuda. Voy para allá. ¡Aguantad! Vamos a meternos un poquito deprisa. ¡Que ya vamos! ¡Novato! ¿Para qué? Hay escombros que bloquean el paso. Es parte de un peregrino del dominio de cuando atacaron la ciudad. Esos contenedores de combustible son explosivos. Ah, lo he dicho antes. Cojones. Hombre, pichocos. Amigos, pichejos de fuego. Escorpiones. No, novedades. Esto no va bien. Tenemos muchos bajos. Libranceros abatidos. Encriptadores en coma. Los libranceros siempre son abatidos. Este también le podría haber puesto otro nombre. Venga, venga, venga. Tranquilito. Tranquilito. Esto no sé qué mierda es. Vida, escudo. Vale. Solo imagino que obviamente sí explosivos. El juego va fluido de cojones, ¿eh? Me encanta. Estamos de momento en el modo de historia. Ahora jugaremos con el resto de amigos. En cuanto... Me imagino que pasemos este tutorial. Hasta que nos lleven con el resto. Librancero, pavik. Pavichik. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. ¿Sí que está ahí? Sí. Más adelante hay libranceros abatidos que han enviado señales de auxilio. Son los del peregrino 2. Sus alabardas necesitan reparaciones. Ponlos a volar. Mantener para reparar. O sea, repararle. Le tiramos aquí un... ¿Eh? Recarga la batería. Genial, vamos, genial. Si quieres, amatamos, pichos. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Preparamos con la F, le tiramos esto, ¿eh? Como la batería del coche, la recargamos. Librancero, librancero. No me gusta nada el nombre, ¿eh? Qué librancero, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. No te devuelvan loco. El criptador es un poco ahí como... Como Matrix. Bueno, tenías esa conexión. Aguanta. Gracias, compañero. Tu encriptador está en coma. Joder. Vale, vale, ¿eh? Relajar, relajar vosotros. Tanto, por aquí un poquito. Esto me parece que es... Me imagino que tiga. Avanza y reúnete con tu equipo. ¿Cuánto me llevará y por dónde? Hay un titán ahí arriba en el puente. ¡Qué calor! Aquí arriba también tenemos uno. ¡Los hay por todas partes! Tengo que dar un roceo. ¿Por dónde? ¡Hey! ¡Hey! Da igual. El titán se acaba de cargar el puente. Ahora tengo un atajo. Necesitamos tu ayuda. Entendido. Voy para allá. Qué guapo, ¿no? La habilidad de los poetitos. Dice loca. ¡Lo juro! Todo ha salido mal. Se acabó. ¡Volver! ¡Retir! ¡Pedazo de bicho! ¡Mal asunto! ¡Ha caído! ¡Lo siento! ¡Esa cosa va a caer! ¡Vamos! ¡A ver! ¡No! ¡Volved al peregrino! ¡Se acabó! ¡Puedo hacerlo! ¡Míralo, Faye! ¡Hay que silenciar el cenotapio! ¡Por favor! ¡Apenas puedo aguantar! ¡Millard! ¡Cállate! ¡No! ¡Ahora no! ¡Ya está! ¡Ahora tenemos que salir de aquí! ¡No! ¡Seguimos! ¡Solo quedamos nosotros! Piensa en Miller y Adair En todos No seas cobarde No lo soy ¿No? ¿Quieres seguir hasta que me maten? ¿Hasta que nos maten a ambos? Venga Eso ya ¿De dónde? ¿Ha venido eso? Vamos Ve y volvemos ya No Nos ha vencido Jalú No podrá Ni se te ocurra sacarme de aquí ¿A dónde iba el colgado contra dos titanes más? ¿Quieres consultar la estadística de tu alianza? Paga electrónicas para un DLC No, perdón Bueno, de momento la introducción bastante bien Para manejar los controles básicos De lo que viene siendo este tipo de juegos Tercer persona Cuando no conseguimos silenciar El corazón de la furia Perdimos más que libranceros Perdimos la confianza de la gente Así que los libranceros Se dispersaron Intentaron redimirse Los que quedaron siguieron adelante En busca de nuevos aliados Trataron de ayudar a quienes ya no les consideraban Lideraban Héroes En las coordenadas Poco hay mucho donde elegir El relé te queda cerca Está siendo un contrato fácil De los fáciles se sale vivo No sé yo si comprobar sensores cada mes es vivir Hay que llegar a cien de mes Mira, el nuevo lema de los libranceros Bueno, hasta que los libranceros estén listos Por lo menos podemos disfrutar de los magníficos paisajes de bastión Verlos desde el aire es aún mejor Y mientras yo aquí en el fuerte No te cortes en estregármelo Bueno, pues tenemos la primera misión Después de la tutorial Que me imagino que también se continuará Un poquito el tutorial Para enseñarnos Supongo que el tipo de misiones Que podemos acceder Y vamos con esta armadura Que parecemos Hay una especie de Los malos que salían En los Power Rangers Y tenemos que activar el relé Recoge lecturas De los sensores de red De alerta preventiva Pulsa mayúscula izquierda Mientras saltas para volar Muy bien Abajo Arriba Bien Hostiazo No O sea Eh Uh, sensibilidad, eh La tengo muy subida Voy a volar más rápido Sensibilidad Yo soy nuevamente Enfriamiento Vale Ahí está el relé Solo hay que reiniciarlo del todo Ok Vamos a mirar un momentito Tengo una sensibilidad Voy a bajar un poquito La sensibilidad en el ratón Y quizás Sería casi lo aconsejable Porque si no Se nos va a ir muchísimo Esto que es Eh Recolecta material orgánico Colocamos un poquito de material Compuesto quimérico Seis Has desbloqueado compuesto Con quimérico En la J En la J Objetivos tutorial del corte Es consulta información Sobre el mundo que te rodea Y la historia de Anzen En la sección diario Podrás leer sobre misiones Contratos Y mucho más Aparecerá una notificación Que se añade Una entrada Se añade una entrada Vale Me alegro Un diario Básicamente Con lo que vayamos Dijemos de hacer Aquí tenemos el relé Que vamos a ejecutar Esto servirá para volver a poner en marcha La red de alerta preventiva Perfecto Genial Eso es Genial Tienes que comprobar los sensores manualmente El primero está cerca Igual deberías coger algunos suministros antes de irte Puede que no tenga vida Cogemos un cofrecito Que no sé exactamente Que me ha dado Objeto común Objeto común Y objeto común No sé Objeto común es Inertar Está lleno de cosas útiles Compuesto Más compuesto quimérico Vale Perfecto Esto ya lo tenemos por aquí Vamos a echar un vistazo a los gráficos Que estamos jugando aquí en 4K Luce el juego de maravilla Bastante fluido Obviamente como he dicho antes No es lo que prometían Pero tampoco se ve mal Lo que pasa es que Si comparamos a lo que prometían Pues a lo mejor Sí que sale perdiendo Si hubiesen sacado esto mismo Yo creo que Directamente Es muy bonito Esto que mierda es Sabía que iba a ser Algún tipo de material Aleación quimérica Vale Tenemos que acceder al sensor Vamos para allá Y vamos volando Joderé La picadita Podemos frenar Frenar Si no aceleramos el muñeco Hace que no se calienten Tanto los motores De los compulsores Que ven de puta madre Si le damos hacia adelante Obviamente aceleramos Vale Ahí está el primer sensor Necesito que accedas a él Aterrizaje Suave gente Aleación más quimérica Perfecto Esto tenemos por aquí Cogemos un poquito más Materiales Ahí tenemos más materiales Pero vamos a hacer esto primero Ya que lo tenemos aquí Que un sensor Escorpidones Tócateme los cóferos Vaya aim Relaja eh Si te alejas el sensor No me llegan lecturas Vale, 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 vale No podemos alejarnos Vale Está bien porque Si estamos volando El bicho planea Ya casi está Vale Ahora mismo Lo que estamos haciendo Obviamente Mola un montón Sobrecalentamiento Vale Vale Te recibo las lecturas Eh ¿Qué pasa? Son prácticamente normales ¿Cómo? Esto es un sistema De alerta preventiva Si detecta algo Tranqui No hay rastro De energía moldeadora A por el siguiente Energía moldeadora ¿Eh? Un montón de conceptos Que iremos aprendiendo Aquí tenemos A más aleación Quimérica Sigo creyendo Que tengo la sensibilidad Bastante alta del ratón Iremos tocando Todas estas mierdecillas Y cogiendo El truquillo Al vuele No quiero enfriar el traje Quiero coger esto Macho Vale Traje lo hostiamos Mientras que En el agua Y nos hostiamos Mientras que Nos chocamos Hostia el vuelo El vuelo Delicadito Es Tenemos aquí Bichines Que parece ¿Qué te pasa amigo? ¿Qué te pasa? Que te estoy preguntando ¿Qué te pasa? ¿Qué va a pasar Con los pobres ladronejitos Que has dejado huérfanos? Pues nada Que se busquen Otra madre ¿Vale? Esto no sé qué era Era un misilaco Que teníamos Y la V Estamos mirando ahí Un momentito Y con la V Pega un porrazo eléctrico Vale Con la Q Tenemos algo Que solamente es uno Granada De toda la vida ¿Vale? Ya la ha gastado Muy, muy sutilmente Y con la E Hemos dicho que era Un minimisilaco Vale Ironmans Donde cayó el ladronejo Los ladronejos Son criaturas Muy sociables Que viven en familias Muy unidas La pérdida de uno solo De ellos Es una agitación En la comunidad Vale Pues hemos jodido aquí La fauna y flora Nada más llegar Al menos no hay rastro De los escorpidones Hoy están agresivos Vale Si interfieren enemigos Esto va más lento Cuidadito Que por ahí parece ¿Qué pasa? Intento averiguarlo Owen Owen Tengo datos Y no son buenos Hay algo Puede que sea energía moldeadora Ve al siguiente sensor Y sabremos más A lo mejor Deberíamos hacerles caso A los pájaros Por ejemplo No estaría quizás De más La autoridad siempre sabía Y en la peli pasa I believe I can fly ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Tú entraste en el corazón De la furia ¿No? Ni me lo nombres ¿Ves esas ruinas? Según una teoría Una reliquia moldeadora Invirtió las leyes De la gravedad Durante un día entero Ya Pues yo no voy a permitir Algo así Como se nos va el ratón Espérate, espérate, espérate Relájate Relájate El último sensor está cerca Los guivernos también Ya los veo Echan fuego por la boca Aún así Tenemos que conseguir una lectura ¿Cómo? Fuego por la boca Ya vamos con estas Algo No te preocupes La guarda resiste el fuego Hasta cierto punto ¿Y cuando llegue a ese punto? Lo notarás enseguida No se ve para un misil Terrigido Vale Pero ahora mismo Terrigido Perfecto Así no hay manera Estos dichos vuelan Y echan fuego Por la boca Ahora han salido De una reliquia Moldeadora muy zumba El mundo está lleno De bicharacos absurdos A los moldeadores No les faltaba ingenio La verdad Bueno Pero aquí tampoco Y tienes un buen arsenal Moldeadores Libranceros Otra cosa no serán Pero tenaces Si te metes con un guiberno Uno de los dos Acaba muerto O A la varilla Vale Vale Mierda ¿Qué pasa? Los niveles de energía Moldeadora están por las nubes Hay una reliquia inestable Por aquí Una chunga Creo que tengo la ubicación Voy para allá Vale Vámonos ¿Agua? Ok Eh... Los señas herméticos resisten ¿Quieres que llame a más libranceros? No hay tiempo No podemos arriesgarnos A que las cosas empeoren No veo una mierda Imagino que ya nos llegamos ¿Qué pasa con eso es esto? Son ruinas moldeadoras Vamos por buen camino Parece un candado de ecos Hay que abrirlo No es la primera vez Que me encuentro con algo así ¿Ves esas luces que flotan? Son los ecos Tienes que recogerlos Y llevarlos a la puerta Solo puedes llevar tres En la alabarda Vale Lo podemos llevar tres Vale Sí Ecos depositados Si eso quiere decir Que les tengo que disparar No Ecos depositados Ha hecho las luces Vale Esta puta mierda Eso es Un fragmento de energía del himno A la deriva Vale Ya tenemos tres Nos faltan exactamente dos Esto es un poco Tuto Madre mía Con eso debería bastar A ver si se abre la puerta La iluminación y todo demás Bola Está muy conseguida No me gusta El manejo de la armadura No me hago con él Aún faltará Aún faltará Mejoraremos nuestra instrucción de vuelo Listo Ya podemos seguir Pero visualmente Está muy chulo Las ruinas moldeadoras Son impresionantes en general Pero esta se lleva la palma ¿Para qué sirve? Para levantar una montaña O formar un océano O crear algún engendro ¿Quién sabe? Debe tener un propósito Es la gran incógnita de este mundo Y esta va a despertar Detecta una energía muy potente En lo más profundo Alguien ya consiguió llegar hasta aquí Aunque no parece que pudiera volver Piezas de comando ¿Dónde cojones estamos, gente? Piezas de comando Tiene puta idea De lo que acabamos de pillar Vale, esto nos hace daño Si te pasas Sufrirás una sobrecarga Tanta fea La lavarda se ha sobrecargado Voy a resetear ¿Cómo? Ah, vale ¡Paquete! Que hemos fallado Básicamente Eh, cuidado Luis ¿Qué coño es esto? ¿Dónde nos estamos metiendo? Ahora mismo Las partículas y todo Como mola ¿Aló? No tengo control de vuelo Voy a intentar reiniciarlo Aguanta Menos mal Solo es agua Bowen Ya está Los controles vuelven a funcionar Eso de ahí arriba es la reliquia Y no es pequeña que digamos Vas a tener que silenciarla No sé por dónde empezar Algunos ecos se han desperdigado Encuéntralos y vuelve a ponerlos en su sitio Otra vez cogerlo de las lucecitas y los ecos Vamos a ver He encontrado uno Ya sabes lo que hay Necesitas más Venga, hombre Me fastidies que ese Este de aquí lo hayamos cogido No jodas No sabría decirte Pero la burbuja de energía crece Se está formando algo ¿Algo como qué? Podría ser cualquier cosa Un tirasaurio Rebets Esto no es exacto Nos enfría el motor Vale Energía creadora Van a hacer algo completamente nuevo Nuevo y muy peligroso Eso es por culpa de los moldeadores Aún así Es fascinante Hemos cogido esta del agua Mirando a ver si Si por aquí abajo Puede que se Puede que haya alguna otra Ya tenemos dos Que van con nuestra alabarda Y por aquí no veo ninguna más Vamos para arriba Cataclismo ahí Vamos pillando poquito a poco El rollo a la armadura Nos falta una Y esto se está poniendo aquí Mira Nieve Qué guapo, ¿no? ¿Y dónde dices que me queda la última? Allí hay más Por ejemplo Ahí tenemos unos cuantos ecos más Me imagino que llegamos Y nos ponemos sobre todo Acuérdate Que la vemos esto, tío Lánzate en picado No sé lo que me acabo de decir ¿Se está moviendo desde Deja puta, ¿o qué? Ya está Ese era el último eco Lo has logrado Ecos depositados Eso debería silenciarla O no No lo ha aguantado Ya lo veo No pierdes el tiempo ¿Tienes compañía? A ver Di algo, Owen Sí, sí Estoy intentando pensar La energía moldeadora aumenta Estamos a las puertas De un casalismo Esto es ridículo En comparación A mí no me parece ridículo Precisamente Ya te dije Que podía pasar cualquier cosa No te queda otra Que aguantar y seguir O será mucho peor Vale, creo que tengo una idea Necesito un poco de tiempo Aguanta Nada Tranquilo Calentándonos Ya está, Owen Vale, creo que aún podemos Ponerle fin a esto Recoge los fragmentos De la reliquia Que han salido volando Y vuelve a juntarlos ¡Ay! ¡Qué otro detallito! Vas a tener más compañía pronto He encontrado a uno Llévalo a su chico Venga Y lo tenemos que dejar Con F manteniendo El fragmento está listo Sigue con los otros No te des prometido Y seguro que vives para contarlo Bueno Seguro, seguro Seguro, seguro Igual me cago en tu puta madre ¡Uuola! ¡Oh, Owen! Por ahí groñé algo Es algo orgánico Eso es lo único Que sé con seguridad Esperemos que no sea El emperador de los ladronejos En busca de venganza ¡Ja, ja, ja! ¡Owen! ¿Qué pasáis? ¡El ladrón tiene dientes! ¡Y muchos! ¡Date prisa! Se ha vuelto a congelar ¿Cuántos dientes son? ¡Mucho! ¡Eso es lo de menos! Yo me preocuparía más por el tamaño ¿De qué tamaño estamos hablando? ¡Entre! ¡Enorme y gigantesco! ¡Es pabila! ¡Pabila, hostia! ¡Vale, el último! ¡Allá va! ¡Ojo! ¿Podría pasar? Puede Lo sé, lo sé Hoy que una reliquia hizo esfumarse a un tío Nadie supo más de él Aquel librancero que acabó con las tripas fuera Tuvo más suerte ¿Eso es suerte? Mejor morirse y ya está, ¿no? ¡Qué incordio! Son todas así Como puzzles que solo comprenden los moldeadores No, es que me estorba el hielo Ya hay tiempo Silenciala ¡Eso intento! Díselo a ese bicho ¡Es un ursus! ¡No hay manera! ¡Gahun! ¡Ponte más ganas! ¡Por fin! ¡Oh, yeah! Bueno, ahora tengo otra batallita La de Ursix gigante que casi te come de un bocado Sí Será todo un éxito Yo doy el contrato por tantal Volvamos a Fuerte Darcy ¿Esto? Hay que celebrarlo Por supuesto Voy para allá Bueno, pues acabamos de hacer la primera misión de la historia Y estamos viendo que algo está volviendo a cambiar Me imagino que estarán sucediendo los mismos acontecimientos que ocurrieron Que llevaron al desastre Y expedición terminada Ya hemos hecho la misión Perfecto Nivel 1 Tanabón Matalla del estilo de juego Sabio No tengo ni idea de todo este tipo de cosas Y vemos Hazañas de expedición Vale Hemos subido nivel Ya somos nivel 2 Ya puedes desbloquear una alabarda nueva El Fuerte Tarsis Podrás elegir una de las alabardas principales bloqueadas Actualmente Comando Coloso Tormenta O Interceptor Vale Ok baby Ok baby ¿Ahora qué? Eh... Vale ¿Ahora qué? Vale Este es el botín que nos hemos llevado Sí que no estuve leyendo eso Que para que no te pararas en el co... Durante la misión Tú vas con lo puesto Y ya a partir de ahí Todo lo que cojas Después te lo descifrará Digamos cuando acabes las misiones No en el momento que luteas Tú te lo llevas todo Y después ya Eso En esta pantalla Pues como estamos viendo Pues nos lo pone Poder 2 Daño por... Daño 17 O sea Vale Vale Hemos cogido un puñadito de armas Que serán distintos estilos Una cadencia de tiros sobresaliente Que ayuda a eliminar Perfecto Ahora le echamos un vistazo En cuanto Veamos un poquito más del juego De momento Sensaciones que me quedan Manejo un poco raro Supongo que será acostumbrarse De la alabarda Y por lo demás Pues Pocas pegas Que las habrán Como todo Pero también muchas cosas Que de momento El juego luce muy bien Bonito Fluido Y... Tengo que decir Que gratamente Visualmente Bonico Bonico Esto será Capital Y aquí tenemos Nuestro alabarda Tutorial Creación de personaje Para seleccionar Una cara de tu piloto Pulsa espacio Elige un distintivo De llamada Solo tú podrás ver Estos distintivos Que te ayudarán A distinguir A tus pilotos Confirma la selección Pulsando F Para empezar a jugar Vamos allá Eh... Estas son los que... Las que hay, ¿no? No hay más No hay más Hombre Bien Pues tenemos un look Realmente más parecido A ese Este me parece Un poquito D'Artagnan Entre ese y este Lo que pasa es que este Este... Vale Seguramente más Quizás este No me gusta más El peinado, eh Prefiero el peinado Más de este Vamos a coger a este Está cogido, ¿no? Apariencia No se puede hacer nada más O sea, no te puedes retocar La brava Es lo que hay Estas son las caras Predefinidas Que no es que sean pocas No es que sean muchas Hemos elegido nombre O le he dado a la F Y ya está, tío Eso es normal Le he dado dos veces a la F Salimos de la alabarda Después de nuestra misióncita Estamos De regreso en Fuerte Tarsis La última parada En la frontera de Bastión Vaya, mi librancero favorito He oído que has estado ocupada Ya sabes cómo va esto, Zoe Otro día, otra catástrofe evitada ¿Qué has hecho esta vez? Nada Mi armadura está bien Creo Espero Bienvenido a casa Ven al enclave Y pásate por mi amplificador ¿Pasa algo? No, no, no ¿Qué va a pasar? Todo va estupendamente Déjate caer cuando puedas Vale Perfecto Pues Estamos yendo Aquí me toca Subir un poquito más La sensibilidad en el ratón Ahora la he vuelto a subir Esto será Gente que tengamos misiones Esto será como nuestro cuartel general En pocas palabras Boletín de noticia Desafíos Bienvenido al fuerte Tarsis Vamos a echar un vistazo Social Tendremos por ejemplo aquí Aquí encontrarás listas de amigos favoritos Entre otras cosas Abre cualquiera de ellas Para ver quién está jugando Hoy necesita ayuda para reforzar Y unirte en un grupo Seleccionaría de pulsa F Quiero por abajo Al conveniente de escuadrón Perfecto Perfecto Bueno gente Pues vamos a hacer un No una pausa Porque este cabrón Ya está en poder 3 Esperte ¿Le podemos invitar? Vamos a ver si ya está Filti por ahí Vale Si no me equivoco ya está listo Creo que estoy ya Con el muñeco aquí En el menú Subiendo cositas Perfecto Ya soy nivel 2 Si si Yo también acabo de Bueno Era obvio Saliendo de Si no Digo que Pero creo que en el nivel 2 Ya se puede invitar ¿No? Si yo ya estoy en En lo que sería la base principal Imagino Aquí estamos Deja de pasar que te reviento Que voy a seguir un poquito Porque me mandan a hablar Con Owen Mark Owen Vale Y ahora que pasa Que hago con esto Elijo las de estas Salir de aquí Vamos a ver a Owen Vale Pues salvando que O sea Me está molando Bastante Salvando que el vuelo Controlar el vuelo Es un poco complicado Al principio Ah mira Lo mismo que estaba diciendo yo Hostia El ratón Pero hostia La UB como mete Chaval Está guapo Está muy guapo Está muy guapo Tenemos pruebas diarias Pruebas semanales Y pruebas mensuales Vale La iluminación aquí Bueno El 4K Va fluidísimo De la hostia O no Va muy fluido el juego Yo tengo todo en alto A 1080 Y no tengo quejas ninguna Va que te cagas No se como serán extra Pero ahora mismo en alto Va Funciona que te cagas Vale Esto ya es la base esta Donde Protetiva Que sale el tío De dentro Que será la parte Completas actividades Que contribuían Todavía más A la cosa A la cosa A la cera Sí Vale Vale Aceptar y salir Aceptamos y salimos Imagino que vamos Cogiendo misiones Y a partir de ahí Pues hablamos Owen 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 Es de verdad Vamos a hablar Con el bueno de Owen ¿Sí? ¿Ves lo que digo? Lo has notado, ¿no? Ese ruido Suena ¿Verdad? Las mediciones Están dentro De lo aceptable Intenta ver Más allá De los números Algo falla La conexión Es algo Difusa ¿Cómo cuantificas Difuso? No cuantifico Difuso No se mide No se cuenta No es eso Se intuye ¿Va todo bien, Owen? Sí, verás En tu última misión Noté una señal extraña En la silla De encriptación Las mediciones Están dentro De lo aceptable Eh, tú misma Pero si lo ignoras Y algo va mal Ah, buscaré A un arcanista Y haré una inspección Completa de la unidad No le pasa nada A la silla, ¿no? No ¿Por qué te metes En problemas? ¿Pero qué me dices? Le acabo de hacer Un favor No sabes lo aburrido Que es ser encriptador Del pueblo Ella no trabaja Con libranceros Lo voy a imitar ya, creo ¿No? Sí, estoy viendo En una cinemática Vale, vale Estoy viendo aquí también Transmite mensajes De aquí para allá Entre los encriptadores De la capital Un día Tras otro Y tras otro Hay gente para todo Para ser librancero No vale cualquiera Lo que tú digas Pero La última misión Habría ido mejor Con un compañero Ya tengo uno Tú Todo piloto Necesita un encriptador No decía eso Mira Si tuviera mi propio traje Podría acompañarte fuera Relájate Figuras Si entrenas más Llegará el día Te lo prometo Vale Las diarias semanales Tampoco podemos permitirnos Un traje extra No hay encargos Se nos ocurrirá algo Como siempre Ya No te da pena Haberte perdido Los días de gloria Cuando se trataba A los libranceros Como héroes Les caía en contratos Por todas partes Fuera donde fuera Y se les daba respeto Y bocadillos ¿Bocadillos? Sí No he comido aún Tengo hambre El presupuesto está justo Pero da para bocadillos Es probable Hostias semanales ¿Qué tal si te bajas por la fragua? Del dominio 0 de 500 Madre mía Madre mía Acabo de hablar con el Owen Me cae bien el muchacho De Owen Se ha desbloqueado el umbral Se ha desbloqueado vínculo Se ha desbloqueado la fragua Pasado en Me me das apartante Cuando pasas Está Está curioso eso Que tampoco es que sea Magnífico Noticias Bueno Aquí descubrir las recompensas Que te esperan No te pierdas nada Síguenos en Twitter Seguirme en Twitter Talabón Perdón Suscribíos También No te llega la invitación No es que esto es la cinemática De Owen Este ahora yo Vale Vamos a echar un vistacito ¿Podemos correr? Podemos correr aquí ¿Quién ha abierto la puerta? Mira, mira Máscara que parece Parecen los dedales De la abuela Que usaban para coser No me jodas Contigo podemos hablar Y... Señor Hola Se miran las texturas Y todo lo demás Se ve bastante chulo Hay que decir que se ve Muy bien La gente le ha puesto a caer Mucho de un burro Y voy a incidir Que es porque Ellos mismos se lo buscaron A fin de cuentas Son los que Sacaron el vídeo De cómo se veía A cómo se ve Pero si no hubiese sacado el vídeo Y hubiesen sacado esto Yo creo que la gente Igualmente se ve Que se ha quedado Realmente satisfecha Con el resultado Porque luce de maravilla Nos manda ahora Directamente a ir allí Que me imagino Que sea fragua Añadida a cortes Se ha desbloqueado Interceptor El interceptor La interceptor Creada como traje de exploración Para misiones de reconocimiento Y diplomáticas Es la lavarda más agilidad Acrobática Que puede pilotar un lancero Los ataques cuerpo a cuerpo A la velocidad del rayo Combinados con armas especializadas Entusiasmaran a los lanceros Que valoren la velocidad En el campo de batalla Habilidad definitiva de interceptor Cuchillas asesinas Ya solo el nombre Mola un huevo Hay que hacerlo Cuando esté totalmente cargado De interceptor Puede volverse inmune al daño Y potencia sus cuchillas Al atacar a los enemigos Con esta potenciación Se producirán réplicas Que seguirán dañando el objetivo Incluso después de que El interceptor haya desplazado Hasta el siguiente amenaza O sea que te salen Dobles ¿Hay que encontrar todas las armaduras? ¿O cómo va? ¿Esto será para comprar? Vale Tutorial Cámara Todo lo que has recogido O conseguido Al desmantelar objetos Se almacena aquí Bueno, no hace agua Sí, yo estoy viendo la tienda Que hay un poco a la izquierda Antes de llegar a fragua O sea, cuando estás a la fragua A la izquierda Hay una tienda He cogido un casco Que era una de las alabardas La más rápida Lo encuentras antes de llegar Al mostrador Pero Te cuento descubriendo cositas Bueno, no me voy a invitar ya Si no me voy a invitar ya Si no me voy a invitar ya Ya estoy aquí Creo Si hacemos esto Equipo No tenemos equipo Que no era esto Lo que quería ver era social Escuadrón Invitar jugador Invitar a Ahora cinemática Ahora sí me dejarás Lo he aceptado Killbox Está jugando también Joder No deja ni una Así con cabeza Ah, no, no Me sale todos los amigos de O sea, me sale toda la gente De Origin Son unos cabrones, ¿sabes? Me imagino que Para que le llegue de Apúntate Que te he invitado a jugar Vale Estoy en la cinemática Ahora mismo Imagino que No sé si nos ha unido, ¿no? ¿Con un ratito? No, creo que no Vale Armas Para tormenta e interceptor Para todas las alabardas Creo que el franquetirador Para todas las alabardas Cañón solo para el coloso Vale Componentes Universal Comando coloso Joder Hay un montón de cosas Que hay que ir aprendiendo Gente, aquí No vale Vale Esto es nuestro material Que va viniendo aquí Las piezas de arma Piezas de coloso Piezas de tormenta Supongo que será para mejorar Para mejorar Ciertos aspectos de la alabarda Vamos a hablar con la señora Que teníamos una misión ahí O Podríamos hablar con ella No sé si nos va a dar una misión Para hablar Podríamos hablar con ella ¿Tú también esperas para entrar? ¿Por qué están las puertas cerradas? A dónde baja Cuarentena Qué novedad ¿En qué lado? En este Un librancero trajo mercancía contaminada O algo así Preferiría que no nos envenenaran Ni provocar un cajismo ¿Vale? Todavía no Ahora estoy en tutorial Tutorial Estoy en tutorial Un poco todavía Más o menos Estoy un poco desbloqueada Creo que los centinelas Aprovechan cualquier oportunidad Para fastidiar a los libranceros No está claro ¿Pero su trabajo no es proteger el fuerte? Sí Pero ojalá que Es que yo nací aquí ¿Sabes? Y antes fuerte Tarsis Era genial La gente lo menospreciaba Porque no era antium ¡Ahora estamos en tutorial! Pero yo creo que era mejor Pero eras una niña Exacto Mi hermano Kismet y yo Trepábamos por ese andamio Para ver los peregrinos salir y entrar Luego el mercado Se llenaba de gente contenta Y cosas chulas que comprar Incluso parecía más soleado Puede que sea cosa mía Aunque fue antes del corazón de la furia Así que Pobre fuerte Tarsis Ahora es una porquería No sé por qué sigo viniendo Es duro renunciar a tu hogar Aunque sepas que no hay alternativa Cierto ¿Crees que soy una tica? ¿Puedo contestar a eso? De momento nada Sigo hablando con una chica que es en la puerta Todas mis cosas están al otro lado de estas puertas Yo estoy atrapada aquí Pero tú deberías salvarte Vale Buena suerte Venga Por cierto, soy la librancera Yaddy Ah, es librancera también Librancera, librancera Aquí todo el mundo es librancero Aquí todo el mundo es librancero Vamos a la alabarda ya Vuelve a tu alabarda Y aquí tenemos a... Con esta Que igual nos va a contar un... Mira quién ha vuelto de una pieza Zoe ¿Me esperabas a cachitos? ¿A ti? Jamás Asumo que me traes trabajo Siempre está bien echarle un vistazo a tu alabarda Tras el espectáculo ¿Qué has hecho esta vez? Mi trabajo, nada más Anda, mira Jamás lo habría dicho Solo quiero asegurarme de que está todo en orden Así me gusta Escaras, bestias, disparates con reliquias Ahí fuera toda precaución es poca Haré unas cuantas comprobaciones rutinarias Y me aseguraré de que todo esté en su sitio No afectará el rendimiento Pero ya que estoy Voy a añadirle un tejido transpirable al acolchado interior Hombre, tejidos transpirables siempre... Siempre está bien No me voy a quejar Más te vale Si te vas a tirar de cabeza al caos Mejor hacerlo con comodidad Me gusta como piensas Claro que sí Hombre, tiene la expresividad de una ameba También os lo digo Que las animaciones ahí Igual se les ha ido Cuidado Animación Animations Owen, ¿qué quieres? ¿De qué hablas? Me has enviado un mensaje para encontrarnos No he enviado nada ¿Por qué iba a querer quedar aquí? Algo raro pasa Quería hablar a solas Me llamo Tassie ¿Viajas siempre con esa escolta? No siempre Pero los centinares son útiles Vuestra presencia es imponente Eso seguro Tengo un contrato para ti, librancero Me gusta saber antes para quién voy a trabajar ¿En serio? Se dice que aceptáis cualquier cosa que os caiga en las manos ¿Cuál es el trabajo? Buscamos a un arcanista ¿Cómo? Pensaba que los arcanistas se pasaban el día en el laboratorio Mathias Sandner investigaba reliquias en una ruina cercana al fuerte Debéis encontrarlo y traerlo de vuelta a casa Si aún sigue vivo Sabe mucho sobre artefactos moldeadores Confío en que por eso y su ingenio Se mantendrá con vida hasta que lleguéis ¿Qué dices, librancero? Os valdrá la pena ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Los libranceros vuelven a la carga Ah, bueno, nosotros Perdón, tengo que... ¿Cómo ha arrimado cebolleta, eh? Tenían los primeros diagnósticos Avísame cuando todo esté listo Ha sido un placer En mi nombre y en el de Mazayas os doy las gracias El de Mazayas no Matías Encuéntralo Créeme Te conviene conocerme Cuidadito Que nos parten la cara Bueno, pues acabo de tener la conversación La fragua desbloqueada con la rubia Ah, yo acabo de hacer las reyes Ya está la fragua Le he puesto... Le he elegido el... El segundo El comando, lo que es Comando G Sí, me hubiera... Estaba por elegir uno más rápido Pero bueno, voy a empezar con ese A ver Y cuando empiece a controlar el huevo Empezará a cambiar el... Bueno Dasi Ha puesto a tu disposición Los recursos necesarios Para sustituir tu viejo traje Por uno nuevo Piénsate bien lo que vas a elegir Lo utilizarás hasta que desbloquees Nuevas clases de la barda En el nivel 8 Incluso si reinicias el juego Vale Pues podemos elegir... Tenemos exactamente cuatro clases Que me imagino que tendrán distintivos Pero... Has dicho que te has pillado el comando, ¿no? Sí, el segundo Bueno Es el con el que empezaba la partida, ¿no? Sí, sí, sí Efectivamente Está robusta Pero se me ha equilibrado en... Ya Bueno, será... Me hubiéramos dado a pillar uno más rápido Pero es... Vimos incontrolable Cuando aprendo a usarlo El interceptor El interceptor Parece ser el más rápido El último de todos, ¿eh? Diplomáticas Este es el que hemos visto ya El coloso es el señor... Señor tanque Esta la barda acorazada Es una piedra angular de la sociedad humana Y se utiliza para varios trabajos industriales Humanos Tormenta Emplea glifos de núcleos en ascuas Para canalizar el poder de los elementos Su capacidad de flotar por encima del campo de batalla Compensa su blindaje ligero En manos de un lancero experto Los ataques de rayos hielo Y otros elementos de la labardad En que en ella Un arma muy belesa Contra el dominio Pues... Yo estoy mirando aquí La tormenta me llama, ¿eh? Sí No Estábamos... Es una de las... Estábamos entre la primera Y el segundo Porque el tercero Lo último es muy rápido Bueno, el tercero El tanque tiene que tener eso Aquel también, ¿eh? Tiene que meter hostias como panes Sí Pero luego no sé Te escucho voy al baño No sé Igual es demasiado lento al principio Pero bueno La verdad es que tiene más pinta Ahora vengo Me parece gente que vamos a... Vamos a pillar la tormenta ¡Tormenta! Una alabarda única Capaz de alterar el campo de batalla De esto ya lo hemos leído Vale lo mucho Venga Y ahora qué Ah, ya lo tenemos Desbloqueada Perfecto Tutorial Matrices Mejora tú a la verdad Cambiándole armas, componentes y equipo En la pestaña matriz También puedes crear matrices personalizadas En el menú alabardas Para cambiar el equipamiento Pulsa espacio en cualquiera de las pestañas desbloqueadas Para cámara, rotar, personalizar tu estilo y apariencia En la pestaña apariencia Joder, menos mal Si no me lo dices Igual no se me queda Matriz Tenemos glifo de explosión Como componentes Tenemos glifo de explosión Sí, tenemos Bueno, ya estoy por aquí Vale Yo estoy leyendo todo esto Que hay un montón de cosas Sí, sí Y luego también la fara ¡Buah! La alabarda ¡A la de Dios tienes! En eso estoy ya ahora mismo Mirando la alabarda esta Con los tutoriales Ya ves Y la verdad es que La apariencia Los cascos que hay por ahí Están muy guapos Me salen dos Bueno, me sale uno Pero ya hay que empezar a comprar Así que hay que empezar a A ganar dinerito Para cambiarte A hacer casetes Por cierto Con el premium de esto Que hemos hecho hoy Eran mil monedas doradas En el otro En el A lo diré Que tenemos como así Pecoño en el Apex Y te puedes comprar Una leyenda por 750 ¿Ah, te da mil pagos Para la Apex? Mil pagos amarillos Sí Ah, muy bien Joder, hostia Pues no lo sabía Pues cuando le demos a la Apex Pues habrá que gastarlas en algo Pero ya estoy muy cerca De lo que hay Yo estoy muy cerca De desbloquearlo Ya con lo otro Paso Igual me pillo alguna skin Cuando salga en la tienda Ya está También Este inventario es específico Para cada la barra Pulsa espacio En los objetos Que quieras equipar Compara objetos Que tengas equipados A la derecha Con el objeto Seleccionado a la izquierda También puedes desmateriar objetos De fabricación Para obtener más información Consulta el Cortex Vale, pues de momento Solamente tenemos Y podemos fabricar Vamos a la expedición A ver De momento En fabricar Golpe relámpago Lanza un rayo de energía Matchmaking ¿Le pinta el sol online esto? ¿Cómo en cadena? Lo que dice Matías Glifo de concentración Matchmaking Espérate si quieres Y lo hacemos juntos La armadura o algo No, es que me parece Que son estancias ¿Sabes? Como las mazmorras Las misiones Está el mundo abierto Y después están las misiones Que es un poco Si no creo Como el Destiny ¿Sabes? Que tenías que Sí, sí, sí Que para hacer las misiones Tenías que ir en el grupo Todos juntitos Vale, pues espérate Entra ahora en esa obra A ver si puedes abrir Cristales de hielo Glifo común Aunque tengo que ver Que podamos hacer Recarga A unirnos juntos Porque ya nos ha puesto Dos veces que no A ver si podemos Pues igual ahora Cuando yo elija La barda, sí Ah, vale Coño, cierto ¿Y armas? No me has costado ninguna Armas, ¿encargar esto, eh? Madre mía Sí, la verdad que sí Es una de las cosas Que dice que tienen que arreglar Pero se está quejado Todo el mundo Por los tiempos de carga Sí, sí, sí La barda Tiene varios espacios Pero aquí para objetos Para seleccionar Oma, ya, sí Es verdad Esto se es A ver, salid, salid, salid Vale Sí, es Ya sin grupo Es en plan El rifle Bueno, hace daño 36 Hace mucho más daño Esto Vale Hace menos, menos, menos Más Mucho más Onda expansiva Pistola pesada Ametralladora común Ametralladora tal Fulcro Su fusil común Venganza escopeta Escopeta Ya tengo aquí amigos Y todo Si tenemos daño común Esto se escopeta Rifle asalto común Esto era Rifle de batalla Y ataques demoledores A una buena distancia Igual nos conviene Este tipo de cosas Pero me parece que es Lo mismo que tenemos A ver si puedo salir de aquí Lo que pasa es que este hace Más daño porque es de poder 2 Obviamente No lo equipamos Ametralladora ligera Yo estoy mirando a las armas Que en la misión esta que hemos hecho Nos han dado un puño de armas Si, si Ya lo he visto El servidor está lleno Me pone El tuyo Lo que sé Vamos a ir, tío Un segundo A ver como salgo de aquí Sofía Las migas Ahí siempre Imíteme tú A ver si pongo el río En tu grupo Es que estoy con la alabarda Ahora Ah, vale, vale Espera Voy a salir Estás jodido Ya no me puedo personalizar A la alabarda No, no Estoy saliendo Que ya los tipos de carga No son gratis Que tardar un huevo Social Escuadrón Vale Escuadrón Invitar al jugador al escuadrón Y ahora te cojo Bueno, amigos Me voy a Piltrafa Le doy a Pilitri Y te he invitado ¿No? Dice que abandone la que tengo Sin poder Vale Ahí estamos Sin alabarda Me opone Tú eres poder 4 Yo soy 3 Y aquí estamos Voy un momentito a la fragua Y termino por la alabarda Ah, estamos en la principal Como antes Yo estoy en la fragua Todavía Vale, vale Si me caga la fragua En total Cristal de lleno Equipo Golpe relámpago Explorador Vale Apariencia No Apariencia Hay mucha forma de cambiar La apariencia Ah, lol Vale, que son No le has dado descanso A esta alabarda Oye La hemos reventado, eh Pava No sé que es esto Vale, ya está Ah, que me mola Vale, vale Pues entonces Como no Nos quedamos aquí Igual voy a también Hacer alabarda A ver como A ver como adoneo Hostia, tengo 40.000 monedas Me imagino que 150, sí señor Me imagino que será por Por haber cogido La premio en esta No, hemos hecho una misión Sí, tío Pero no da 40.000, tío Sí No sé Hombre, no sé Pero vamos No sé Tampoco sé si es muchas o pocas Hombre, no parece mucho, eh Porque un casco ya Ya te cuesta ahí 14.000 Y el casco white Te cuesta 61.000 Qué tía Eh Animaciones Tenemos animaciones De serie común Elegí niveles de Aterrizaje Aterrizaje Oye Aterriza Con el botón de disparar Puede ser O que como Con el shift No O sea Aterrizar O sea Aterrizar O sea Te pegas Unas de contrasuelo O lo que llamas Aterrizar Sí Es exactamente Eso Vale Desgaste Que es esto De desgaste Vale Más pulcra Lo que era Obvio Adornos Ayer posee Victoria Tenemos los adornos Estos O ninguno O adornos O ninguno Pues que Me gusta más Sin adornos Y lectura Además Pintura y materiales Principal Blanda Tela pesada Cuero refinado Principal Tercearia Vale Se pone en azul Lo que Es Vale Vale Y esto Se pone que es tela Y podemos Es que guapo Tío Se puede cambiar El material Y luego El color Sí Tío Bueno Pues como somos Un poquito Metal limpio Plástico Endurecido No Esto que es Piedra No Sintético Vamos a poner Un poquito Metal limpio Como Yo Te mole Tunear A flipar Estoy aquí Ya volviéndome Loco Me estoy haciendo Un pajote Mental ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tuneo ¿Qué es esto?